...que más riesgo sufren de ser víctimas de abusos sexuales. Son varias las organizaciones sociales que trabajan por erradicar la violencia de sus vidas y con las que hemos decidido suscribir todos los grupos parlamentarios un pacto por la infancia, fruto del cual es esta iniciativa, que no es la primera ni será la última. Pero permítanme recalcar una cuestión por lo que tiene de valor para esta PNL y para el momento que estamos compartiendo hoy. Cuando la violencia contra la infancia presenta mayores tasas entre niños y niñas y adolescentes con especial vulnerabilidad, como decía el señor García, como son quienes han estado bajo la guarda de las entidades de protección, menores extranjeros no acompañados, niños refugiados o solicitantes de asilo, quienes tienen diversidad funcional o viven y sufren la pobreza severa, es evidente que algo no va bien, es evidente que algo está fallando. Cuando a los más vulnerables se les deja por acción o por omisión en situación de mayor vulnerabilidad, falla estrepitosamente el sistema. Es necesario, es urgente, es vital trabajar ya coordinadamente para reducir los peligros que les acechan, abordar mediante los estudios pertinentes las causas que los provocan y fortalecerles entre todos y todas para afrontar un futuro libre de violencias, de miedo, de barreras físicas y psicológicas para desarrollar su personalidad, como todos nosotros. Se han de cumplir los mandatos legales establecidos en la Constitución, en la Convención del Niño y en todos y en cada uno de los pactos nacionales e internacionales que mejoren sus vidas. Miren, señorías, hablamos de personas vulnerables, por ello la actuación debe ser aún más rápida, mejor coordinada, con escucha activa de quienes saben qué medidas adoptar y por qué. Es nuestra tarea legislar y de hacerlo conjuntamente con las organizaciones sociales. Hemos de mejorar la vida de la gente. Para eso está la política, a eso vinimos a la política, o eso es lo que debiera haber sido siempre la política. Sabemos de la importancia que tienen pequeños pasos como este que damos hoy. Nuestras niñas y nuestros adolescentes no pueden esperar, no podemos fallarles. Fallarles a quienes nada tienen y están en nuestras manos, en las de todos, es decirles que la política no es capaz de transformar a mejor la vida de la gente, las condiciones de vida de la ciudadanía. Saben ustedes bien que la política de gestos es vieja política. Esta acción que desde la responsabilidad hoy emprendemos tiene que traducirse en hechos. La diferencia debe estar en pasar de las palabras a los hechos, en la voluntad de implementar las medidas que hoy aprobamos, de consignarles presupuesto. Las organizaciones sociales con las que colaboramos no piden palabras, no piden políticas de gesto, piden hechos en cuestiones como estas prioritarias. Los gobiernos correspondientes en cualquiera de los ámbitos deben de hacerlo posible. Hagamos política con mayúscula, transformemos a mejor su mundo que es el nuestro. Es nuestra obligación, pero sobre todo, señorías, es su derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Meco.